...Nortigosa que gestó esta pelota detenida de córner. Boca que queda flotando sin salir a buscarlo, Gentiletti, que se había adelantado para tratar de cabecear la primera jugada del córner, se encuentra con este espacio inexplicable, ¿no? Gira... ...Buchetti. La pelota se gesta desde este contraataque. Boca había desarmado su línea, esto le permite al volante llegar con esta pelota. Luquetti, que da un rebote francamente inexplicable, aparece Rius. Había corrido mucho aún.